¡Sacachara! 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 Manachita traicionera por siempre de mi vida he sacado Manachita traicionera por siempre de mi vida he sacado Hoy día a mañana mi negra pronto yo seré tu dueño Hoy día a mañana mi negra pronto yo seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, pronto yo seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, pronto yo seré tu dueño Eso, eso, eso Y la palma, y la palma, y la palma arriba Eso, eso, eso Aquí uno Raulito, cuida ¿Cómo dice? Chino, me idú A la chica es traicionera, viene por siempre de tu vida ese asado A la chica es traicionera, viene por siempre de tu vida ese asado Hoy día, mañana, mi negra, pronto yo seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, pronto yo seré tu dueño A la chica es traicionera, viene por siempre de tu vida ese asado A la chica es traicionera, viene por siempre de tu vida ese asado Hoy día, mañana, mi negra, pronto yo seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, pronto yo seré tu dueño A la chica es traicionera, viene por siempre de tu vida ese asado Hoy día, mañana, mi negra, pronto yo seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, pronto yo seré tu dueño ¡Eso! 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 Para Mary y Ceci ¡Máles y Rosas! ¡Que olio a Barco! ¡Es amor, Mary! ¡Que olio a Marcos! ¡Que olio a Marcos! ¡Que olio a Marcos! ¡Rita de la Clarita! ¡Y cómo va, Laérica! ¡Bueno, Joanito! ¡La gente de la Florida! ¡Claro que sí! Sigue la cumbia, sigue el sabor Y sigue la cumbia, sigue el sabor ¡Como te quedó José Rivera! Para mi primo Renascido López ¡Víctorres! ¡Giorgio Aguante! ¡Allá en San Antonio! ¡Raulito Culla! ¡Para mí! ¡Manolito y Alberto Sello! ¡Para mi marguina, Marleni! ¡Para mi marguina, Marleni! ¡Por favor! ¡La marguina Sello! ¡Cualgo de gallina, pete! ¡Restaurante Medina! ¡Restaurante Yakeli! ¡Claro que sí! ¡Por ahí se le echa a Yakeli! ¡Y ahora! ¡Y sigue! ¡Y vamos, vamos, vamos! ¡Más diversión! ¡La música más diversión! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! Más tan hermoso, cuerpo tan hermoso Cuerpo tan hermoso, cabecita loca De pensar me muero, voy a ti de ropa Quienes lo, no quiero, quienes lo, no quiero ¿Por qué, por qué la pelota, si eres enero y gorosa? ¿Por qué, por qué la pelota, si eres en esa delgosa? ¡José Chico Rivera! ¡Chico Miguel! ¡José Chico Rivera! Más tan hermoso, cabecita loca De pensar me muero, voy a ti de ropa Quienes lo, no quiero, quienes lo, no quiero ¿Por qué, por qué la pelota, si eres en esa delgosa? ¿Por qué, por qué la pelota, si eres en esa delgosa? ¿Por qué, por qué la pelota, si eres en esa delgosa? ¿Por qué, por qué la pelota, si eres en esa delgosa? ¡José Chico Rivera! La gente que sigue cheleando a forro Saludos para Oscar Gómez, para Iván Manrique, para Margot Franco